Fran Simón, economista, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, dentro de lo que cabe, pues muy bien, agradeciendo a todos los que me dais la oportunidad de poder expresarme libremente. Bueno, vamos a comenzar, Fran, hablando más de economía doméstica, ¿no? Luego ya pasaremos a la economía, a la macroeconomía, a la economía más política. ¿Cómo está el tema ahora mismo de comprar casas? Habrá gente que nos esté escuchando y que tenga en mente comprar una casa o alquilar una casa. ¿Cómo está ahora mismo ese asunto? Bueno, vamos a ver, yo siempre digo que en las épocas donde las casas cuestan caras, cambias perros por perros y en donde está barato cambias gato por gatos. Esto es, al final, no repercute. Lo que sí repercute es el estado general de la economía y si vamos a tener trabajo o no para poder pagarla. Evidentemente, no es lo mismo la situación de un policía, de alguien que tenga un puesto fijo en la administración, que de alguien que no lo tenga. Evidentemente, en los datos macro nos dicen que va a venir una crisis y eso se anticipa. ¿Cuándo? Pues probablemente dentro de año, año y medio, probablemente, empecemos a notar que cuando no llegan los fondos, que yo soy un fiel, ya sabes, que no llegan los fondos, que los fondos están mal repartidos los pocos que llegan, pues ahí habrá un problema. Y ese problema, al final, se refleja en la casa. Luego, no es lo mismo comprar para tener una casa para toda la vida, por decirlo así, que tener una casa para especular con ella, alquilarla o bien comprarla y venderla. Son situaciones diferentes. Yo siempre recomiendo que para el normal de los mortales, que siempre y cuando aplique de su nómina, no más de un 40%, al pago de su casa, puede intentar meterse, que se meta en comprarla sin ningún problema. Lo que pasa es que, claro, dime tú que español no paga más de un 35-40%, que es como mucho lo que se debe pagar por la hipoteca de tu casa, la cuota hipotecaria. ¿E invertir en bolsa, Francisco, es posible o tenemos que esperar? Yo, todo el mundo que me lo pregunta, yo siempre le digo lo mismo. Y me preguntan por acciones, bueno, estás hablando con uno que se ha quemado las pestañas durante muchos años en las pantallas de trading de diferentes bancos internacionales, en la Citi, en su momento y demás, en Nueva York. Yo no invertiría. Es que no saben ustedes la desventaja con la que juegan. Lo de siempre, les repito. Oiga, si usted quiere como las abuelas. Yo tengo las Matildes, ¿no? Se decía de las telefónicas de toda la vida, pues para tener unos rendimientos. Oigan, el Santander. Pero con tal de especular para ganar dinero, en la bolsa gana dinero aquel que cobra las comisiones. Punto pelota. Luego los grandes fondos de inversión. Tienen muchas más ventajas a la hora de invertir, a la hora de hacer trading, que las que puedan tener ustedes. Desde, en fin, medios, personal, velocidad de ejecución de operaciones, costes de las mismas, no van a ser nunca los mismos. Yo, de verdad, que es que no es que no quiera que la gente no invierta. Es que quiero contarles la verdad. Pasamos ya a la macroeconomía. Fran, estamos escuchando que hay cierta recuperación, al menos en los autónomos. Yo digo que esto es realmente un efecto rebote. Es decir, que pasamos de una situación muy mala y ahora, por un poco bueno que venga, pues ya parece esto que hemos mejorado muchísimo. Pero bueno, ¿cuál es la cifra de paro real? No la que nos vende el gobierno. La cifra de paro real. Yo, verás, con tu permiso y un poco por ética y por moral, más que la cifra de paro real, que es una cifra disparatada, me gustaría dar datos que hoy han publicado los progres españoles, no soy yo, ¿vale? Para que luego nadie nos diga, y podemos decir la fuente, la fuente es el Indy Televisión Española, de lo que os voy a contar ahora mismo. Independientemente de que nos cuenten las películas que quieran sobre el paro y sobre el no paro, el paro en jóvenes en España está disparado comparado con Europa, pero sí que me gustaría que ustedes tuvieran atención a esta desgracia que yo les voy a contar. El 26,4% de los españoles está en riesgo de pobreza extrema, a día de hoy. Eso significa que son más de 12 millones de personas. Riesgo de pobreza extrema. El 7% sufre carencias severas en diferentes materias, ¿vale? No pueden irse de vacaciones. Una comida de carne, pollo o pescado, al menos cada dos días. Esto es lo que pueden hacer esas personas. No usan la calefacción o el aire acondicionado, no pueden. No pueden permitirse coche, no pueden permitirse tener un teléfono, un televisor o una lavadora. Estos datos que les he dado son gravísimos. Estamos hablando del 26,4% de la población española que está en riesgo de pobreza extrema, más de 12 millones de personas. Esto es el dato que sí que me gustaría, Hugo, darte, desgraciado, porque esto es el gobierno socialcomunista que tenemos, ¿eh? Esto es el gobierno socialcomunista. O sea, yo no soy capaz, mi mente no es capaz de imaginarme que no puedes dar de comer, ya no tú, que ya esto es triste y patético, sino no dar de comer a tus hijos. O tener que decir el dato que te he dado. Es que es tremendo lo de que como mucho, cada dos días, se pueden permitir una comida de carne o de pollo o de pescado. Es que esto es, de verdad, es que esto, yo no me imaginé mi país en esta situación. Claro, tú ves la tele normal y parece que no pasa nada. Bueno, pues es que en la tele normal han dicho esto hoy, ¿eh? Y claro, el gobierno de España, el gobierno socialcomunista, pues al final pende de esos fondos europeos que día tras día nos lo repite, pero uno, ni llegan, ni sabemos cuándo van a llegar, ni sabemos en qué cantidades van a llegar. Tú antes lo mencionabas ya, coméntanos un poco sobre esto, Fran. A mí, uy, anda que a mí no me han dicho, uy, este señor está muy loco, que siempre decía que no llegaban. Igual que siempre decía, la primera condición es que no esté Pablo Iglesias en el gobierno y se irá, ay, Fran Simón está loco. Bueno, pues no está en el gobierno. Cuando decía que no iban a llegar, ¿eh? Fran, estás loco, estás loco. Bueno, no están llegando, no están llegando, no ha llegado ni un euro. A ustedes no les va a llegar ningún euro, que no se equivoquen y que, por favor, no les engañen. O sea, han llegado, que no han llegado todavía, pero bueno, van a llegar entre 8 y 9 mil millones de euros. Van a ir para empresas del IBEX. No van a ir para la PyME ni los autónomos, ni en fin. No, 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 no. Van a ir para ellos, ya se sabe. De hecho, estuvieron el otro día en la presentación de, no sé si Hugo, si te acuerdas, del presidente del gobierno este, que, claro, les iba a dar el dinero, pues nada, allí se fueron, ¿verdad? Bueno, pues para ellos sí va a llegado. ¿Va a llegar el dinero? No. Más mentiras. ¿Se acuerdan ustedes cuando decían Úrsula van der Leyen en la Unión Europea que vino a España? Uy, van a traer 40 mil millones. Bueno, 30 mil, bueno, 20 mil. Bueno, pues por ahora 8 mil y no van a llegar. Es imposible que lleguen antes de este año, por los propios mecanismos que tiene la Unión Europea. Yo hablo con gente del Banco Central Europeo, es mi trabajo, y hablo con gente que se dedica a la economía dentro de la Unión Europea, ¿verdad? Y están espantados con España. Es más, no existe a día de hoy un solo proyecto, ni uno solo, donde ese dinero vaya a inversión, va directamente a gasto. Y eso no lo va a permitir ningún país de la Unión Europea. Recuerdo también que tienen el freno, este famoso freno, que se dejaron el freno de emergencia, entre otros los austriacos, era porque, claro, los españoles somos un desastre y nuestro presidente del gobierno, el primero, perdónenme ustedes lo de los españoles, somos un desastre, pero es que desgraciadamente quien nos representa es, en fin, un cero a la izquierda. Vamos ahora a hablar de Podemos y sus ansias de nacionalizar las eléctricas, que parece que a Pedro Sánchez no le gusta demasiado esa idea, Frank. Aquí mi corazoncito viene por donde viene, me explico. ¿Sería bueno que tuviéramos empresas públicas en sectores estratégicos determinados, gestionadas de una manera honrada por profesionales de primer nivel y prestigio? Sería bueno. ¿Eso existe en la política actual? Imposible. Imposible. ¿Estamos los españoles dispuestos a lo mejor a esos profesionales pagarles una cantidad de dinero como un CEO 12, 10 millones de euros al año? Eso habría que planteárselo. Ahora, tenemos el ejemplo de las cajas. Al final, los políticos meten la mano en todo aquello que tocan y lo pudren y lo destrozan. Las cajas eran un grandísimo invento, un grandísimo invento para la gente que tenía menos poder adquisitivo. Pregunta que les hago a ustedes y les dejo 10 segundos para que lo piensen. ¿Saben cuántos políticos han ido a la cárcel de todos aquellos que han robado de las cajas? Cero. No tres, no. Cero. Blesa que se suicidó o le suicidaron. No vamos a... Esto es una vergüenza de país. ¿Hay soluciones para la energía? Claro que las hay. Si el 70% de la factura de la energía depende del gobierno directamente, que no les engañen a ustedes, para nada. El 70%, la Unión Europea, ni se mete como si quieren poner el IVA al 1%. Es que todo es mentira. ¿Les puedes obligar a que el precio máximo fijado por ellos sea el mínimo de coste de generación? Les puedes obligar. No hay ningún problema. En Francia lo hacen. Forrado por los derechos de emisión, que esto creo que es muy relevante también comentarlo. Es decir, el gobierno de España se ha forrado con los derechos de emisión de CO2. Es una barbaridad. Es que... Es que vamos a ver. El gobierno de España tiene aquí un negocio que es importantísimo. Aquí no son las puertas giratorias. El 25% del precio de su factura son impuestos. Que no les engañen. Son impuestos. El 40% son costes regulados. Y el 35% es el precio de la energía. Es decir, aproximadamente en ese 65-70% sí que puede incidir el gobierno. Lo que pasa es que yo, que estoy en un panel de energía con políticos, todos, excepto uno, eran, bueno, pues idiotas. Así lo voy a decir. Todos, excepto uno. Porque estaban allí los de las grandes eléctricas riéndose literalmente. Hugo, riéndose. Es que les escuchabas. Oye, esto no se enteran de nada. Pero no se enteran de nada. Claro, es que tenemos una clase política, de verdad, que es que da pena. Porque ni ellos mismos saben cómo parar esto. Y volvemos al sistema de la partidocracia, que donde tiene que haber profesionales y gente buena, está el amigo del amigo del partido. Y volvemos a lo de siempre. Y yo los conozco. Y yo sé, Hugo, que tú conoces a muchos. Cuando uno es político, tú no vas a buscar a alguien mejor que tú. Tú buscas a alguien peor porque no vayas a alguien que te eche la pata. Y ese a su vez busca a otro peor. Y a su vez otro peor. Imagínense ustedes en una escala de seis personas cómo es el sexto. Lo que sí que es muy difícil de parar, son las disputas, los enfrentamientos entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Esta vez, por el SMI y por esa subida que ya ha prometido, el gobierno. Yo no sé cómo ves el tema del salario mínimo y dos, las disputas entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. ¿Es Nadia Calviño la lista del gobierno o como dice mucha gente o no lo es tampoco? Bueno, vamos a ver, Nadia Calviño para mí y lo he expresado alguna vez, bueno, es una contable como otra cualquiera. No quiero con esto, respeto mucho a los contables, pero desgraciadamente economistas en España que yo conozca, economistas, de verdad, 20, 30, no más. Nadia Calviño pues es una persona que se hizo su carrera en Europa, hablan de con prestigio, evidentemente con prestigio es cállate, haz lo que se te diga y técnicamente haz lo que tengas que hacer y nada más, pero eso no significa que tomes decisiones político-económicas, es que la política tiene una carga económica salvaje. Es cierto que esta mujer comparada con la otra pues ¿qué quieres que te diga? Ahora, pues esta es, yo que sé, Einstein comparado conmigo, pues claro, pues es que la otra es muy tonta, lo siento, lo siento, pero es que no calculan nada, mira, yo os voy a hacer un número, si usted tiene cualquier negocio, cualquiera, y tiene un empleado, si usted es el dueño de un bar, si usted es el dueño de una ferretería, si usted es el dueño de una peluquería, si usted es el dueño de cualquier cosa y tiene un solo empleado solo por la subida del salario mínimo interprofesional, le va a subir lo que usted tiene que pagar por trabajador, casi, no va a llegar, pero casi mil euros al año, usted cree que si a usted le ponen un castigo superior a ese mil euros al año, su negocio va a salir favorecido o no, es que esto es la pregunta, si a usted le suben, y ya no hablo de la cuota de los autónomos, la cuota de los autónomos se dispara otra vez, porque va en correlación, ¿verdad? Entonces, con estas cifras encima de la mesa, no podemos decir que la subida del salario mínimo sea una buena noticia, es una muy mala noticia en un país muy mal gestionado donde, como hemos dicho antes, hay, pues casi 12 millones de personas en este país en riesgo de pobreza extrema.